Atención pensionados del bienestar, muy buenas noticias. El día de hoy Ariadna Montiel habló sobre la iniciativa de las nuevas reformas y los beneficios para adultos mayores y personas con discapacidad. Por favor pongan mucha atención ya que es importante que lo sepan. Vamos a escuchar el mensaje y al final vamos a dar nuestras conclusiones. Por favor quédate hasta el último minuto de este vídeo ya que es información que todos deben conocer. Las reformas constitucionales para el bienestar del pueblo de México y vamos a iniciar con la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben ya es un derecho en la constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021 el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años. De tal manera que estamos homologando la propuesta de la reforma constitucional, este derecho a lo que ya sucede con esta pensión. De tal manera que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, es en esta reforma constitucional que también se homologa a una estrategia en la que hemos ido avanzando para que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y los 64 años de edad. Actualmente la constitución establece que es un derecho universal para los menores de 30 años y para la población indígena. De tal manera que se da un avance muy importante para que esta pensión sea universal. Adelante. Y también en materia de discapacidad se establece en esta propuesta de reforma constitucional el derecho a la rehabilitación dando prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, es decir, las niñas, los niños y los jóvenes, que es la edad temprana en donde la rehabilitación surte mayor efecto para que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Y bien amigos, como lo acaban de escuchar, la pensión será a partir de los 65, esto ya muchos lo sabíamos, pero también se establece que va a aumentar el monto año con año. Así quedaría asentado en la constitución de aprobarse este paquete de reformas constitucionales. Recordemos también que en la constitución se establecía la pensión para todos los adultos mayores de 68 y solo en comunidades indígenas, sería a partir de los 65. Como ya lo sabemos, ahorita de forma general a todos los mexicanos se les está otorgando a los 65 años, pero de esta manera ya quedaría asentado en la constitución, todos a partir de 65 estarían recibiendo la pensión. También la otra reforma importante es para personas con discapacidad y se establece en esta iniciativa que todos recibirán una pensión de carácter universal, es decir, de los 0 a los 64 años ya quedaría asentado en la constitución en caso de aprobarse. Recordemos que actualmente no es universal y solo en algunos estados se da de los 0 a los 64, en otros estados de los 0 a los 29 años. Entonces con esta nueva reforma se pretende que ya todos los las personas con discapacidad sean beneficiadas desde los 0 a los 64 años en todo el país a lo largo y ancho de la república. También se establece terapias para niños y jóvenes de los 0 a los 18 años ya que es cuando más lo requieren para poder ser autosuficientes en algunos casos. Entonces amigos hasta aquí el vídeo. ¿Qué les parece esta información? Por favor like. No hubo grandes cambios sin embargo son de gran trascendencia ya que van a quedar en la constitución y ya todos van a recibir estos beneficios. Obviamente tiene que pasar por la cámara de diputados y tienen que aprobarlas para que se pueda dar el goce de este beneficio mencionado. Hasta aquí la información por favor like manita arriba déjanos tus dudas tus comentarios pero sobre todo déjanos saber tu opinión qué te parecen estas iniciativas de reformas enviadas por el presidente de la república antes de irse ya casi termina su sexenio por favor no olviden suscribirse también recuerda que en este tu canal te mantendremos mejor informado con las últimas noticias actualizaciones y sobre todo próximas fechas de pago por ahora me despido nos vemos hasta la próxima adiós